Saludos y bienvenidos a una nueva edición informativa hoy lunes 18 de julio día en el que le destacamos que ya está estabilizado desde la jornada de ayer. Hay que decirlo, el incendio forestal en la sierra de Mijas que permite el regreso de los vecinos evacuados. El perímetro consolidado señala que son algo más de 2.000 las hectáreas afectadas. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se originó por una negligencia o que fue intencionado. La dirección de extinción del plan Infoca ha dado por estabilizado este domingo el incendio forestal declarado el pasado viernes en el paraje Liguerón de Mijas y que se extendió primero al municipio malagueño de Alaurín de la Torre y después a Alaurín el Grande. Esto significa que sin estar controlado el incendio evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente. Además se desactiva el nivel 1 y se pasa al nivel 0, lo cual supone que los vecinos de las aproximadamente 650 viviendas de pescadores, el chorro y pinos de Alaurín que aún permanecían desalojados ya pueden regresar a sus casas de manera progresiva. Ya que todos los indicios apuntan a que no se ha producido por causas naturales, con lo que la mano del hombre está detrás del siniestro. Queda saber si fue intencionado o se debió a una negligencia. Las autoridades han pedido a los vecinos de la zona que no se alarmen si ven nuevos humos o llamas durante estos días, ya que aún hay puntos calientes pero están controlados en un operativo que ha contado con hasta 280 bomberos forestales. Ryanair ha echado la calle a ocho trabajadores según los sindicatos y afectados por ejercer su derecho a la huelga. Los tripulantes de cabina afirman que Ryanair no solo les hace esquirolaje, también les boicotean a través de los servicios mínimos. En su quinta jornada de huelga, Ryanair ha efectuado 15 cancelaciones con 97 retrasos de vuelos, aunque ninguna afecta al aeropuerto malagueño, en el que a pesar del volumen de viajeros no está afectando los paros protagonizados por los tripulantes de cabina. Los sindicatos tienen claro el porqué. Por un lado, el esquirolaje de la empresa que trae tripulantes de ciudades o países periféricos y por otro, denuncian boicot a través de los servicios mínimos. Nos lo están poniendo esta vez bastante difícil la empresa porque a todos prácticamente, ya estés de descanso o no, nos están mandando notificaciones, mensajes de texto, cartas de servicio mínimo para ejercer un vuelo y, de hecho, el mismo vuelo puede tener fácil siete cartas de servicio mínimo para el mismo vuelo. O sea, no tenemos salida y tenemos por desgracia que venían a cubrir ese vuelo. Los afectados aseguran que van a denunciar este boicot. No obstante, es una práctica habitual de la empresa, ya que les sale más a renta pagar la futura multa. En 2018, esa vez que fuimos también a la huelga, al final la multa que le cayó a Ryanair, si no me equivoco, fue de unos 80.000 euros, que comparado con un solo vuelo que se retrase, que son 150.000 euros los que la empresa pierde, pues al final les sale bastante rentable. Los sindicatos afirman que ya se han producido ocho despidos del personal que ha ejercido su derecho a huelga, de los ocho, tres en el aeropuerto malagueño. Nathan es uno de ellos. Lleva 13 años en la empresa y asegura que solo ha faltado a su trabajo dos días por ejercer su derecho a huelga, es decir, por reclamar condiciones laborales dignas a acordes con la legislación española. Por ejemplo, yo llevo nueve años en España trabajando con esa empresa y cuando les conviene aplicar la ley española, cuando les conviene bien, y cuando no, pues aplicar la ley holandesa porque les conviene también. Y así no se puede seguir. Y necesitamos el apoyo también del gobierno, de las autoridades, porque para pelear contra una empresa ya es mucho, pero para pelear contra una empresa y un gobierno, pues ya me dices tú. Los sindicatos se han puesto en contacto con el defensor del pueblo que pida al gobierno de España que interceda en este conflicto para hacer valer la ley española. Dentro del bloque de la información local le destacamos que la Comisión de Urbanismo aplaza la aprobación de la modificación de elementos del plan especial para construir un hotel de lujo en el dique de Levante, en pleno puerto. Ante las dudas del resto de grupos municipales sobre la llamada Torre del Puerto, el ayuntamiento decide pedir una aclaración a la Junta de Andalucía sobre la vigencia del trámite ambiental, aunque Urbanismo asegura que hay un informe que avala la vigencia medioambiental del proyecto desde el año 2017. El resto de grupos, incluido su socio de gobierno, Ciudadanos, sostiene que no se puede debatir hasta no aclarar si la vigencia de cuatro años ha caducado. Superado este nuevo trámite burocrático, la intención del equipo de gobierno es llevar la aprobación del proyecto al pleno de agosto o septiembre para que posteriormente el Consejo de Ministros del Visto Bueno, al hotel de superlujo de 135 metros de altura proyectado. Unidas Podemos exige la contratación de personal sanitario y la reapertura de camas y centros de salud. La coalición de izquierdas reprocha a la Junta los recortes y servicios sanitarios en plena séptima ola de la pandemia. La concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, sostiene que no es de recibo que en plena séptima ola de la pandemia a la Junta no se le ocurra otra cosa que aumentar el cierre de camas hospitalarias, echar el cerrojo a 20 centros de salud de Málaga Capital por las tardes y paralizar la actividad de numerosas consultas de pruebas complementarias, lo que está provocando grandes listas de espera y el consiguiente deterioro en la atención sanitaria. Y a la Consejería de Salud no se le ocurre otra cosa en Málaga que aumentar el cierre de camas hospitalarias, por ejemplo en el hospital clínico, donde se han cerrado más camas hospitalarias que el año pasado. También se han cerrado quirófanos, también están cerradas consultas de pruebas complementarias, lo que está conllevando grandes listas de espera. Es por esto que el Grupo Municipal de Unidas Podemos presenta una moción ante la Comisión Plenaria de Derechos Sociales para que el equipo de gobierno inste a la Junta a que contrate al personal sanitario necesario en todas las categorías para garantizar una atención sanitaria de calidad y dar marcha atrás en el cierre de camas hospitalarias o el cierre de unidades que ha dejado a la comarca del Guadalhorce sin traumatólogo. Solo el 19% de los convenios en Andalucía tienen cláusula de revisión salarial. El sindicato UGT advierte que luchará por una subida del 3,5% para hacer frente al aumento de la inflación. Tras seis meses en vigor de la reforma laboral, UGT Andalucía ha realizado un primer análisis que arroja varias conclusiones. Una de ellas es que apenas el 19% de los convenios en Andalucía tiene cláusula de revisión salarial. Y aunque la nueva reforma laboral protege al trabajador de la pérdida de poder adquisitivo, lo cierto es que la alta inflación y el aumento de precios hacen necesario firmar un pacto de rentas con la patronal, algo a lo que las empresas se niegan. Es por esto que UGT ha comenzado la campaña de movilizaciones, salario o conflicto, en la que se reivindica una subida salarial para este año como mínimo de un 3,5% con cláusula de revisión. Otra de las conclusiones es que se ha demostrado el abuso que se estaba haciendo de la contratación temporal y es que tras la reforma, en abril de este 2022, hubo un porcentaje histórico de la contratación indefinida en Andalucía, 47 de cada 100 contratos firmados ese mes fueron indefinidos, mientras que en el mismo mes de 2021 apenas se alcanzó el 7%. Dos de los cinco heridos en el tiroteo ocurrido esta madrugada en una discoteca de Marbella se encuentran en estado grave en la UCI del Hospital Costa del Sol, a la espera de evolución de las heridas de arma fuego que presentan. Se trata de una mujer de 32 años con herida de bala que presenta traumatismo en zona abdominal y pélvica, que ya ha sido intervenida quirúrgicamente y está grave a la espera de evolución. La otra persona ingresada en la UCI es un hombre también de 32 años y de nacionalidad irlandesa que presenta un traumatismo torácico por arma de fuego y que también está grave en espera de evolución. Además, hay otros tres hombres en conservación por heridas de diversa consideración. Entre ellos, el presunto autor de los disparos está detenido bajo custodia policial. Los hechos han sucedido esta madrugada en la discoteca Opium de Marbella. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación que se mantiene abierta a la espera de nuevas averiguaciones. Gamepolis, la cita gaming del verano, vuelve tras la pandemia con un programa de más de 300 actividades, torneos, conferencias y concursos. Se verá a cabo del 22 al 24 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos. Los amantes de los videojuegos están de suerte. Gamepolis vuelve tras dos años con torneos y sports pertenecientes a circuitos oficiales, conferencias exclusivas con grandes invitados de la industria y otras actividades rodeados de más de mil puestos de juego libre. Desde Kaiju Group se ha puesto en valor el apoyo de Nintendo a este festival y la ciudad de Málaga como polo de atracción tecnológica. Además, como novedad, un camión de Nintendo Switch ofrecerá este viernes actividades para toda la familia a partir de las seis de la tarde. Una de las cosas que vamos a traer también de Nintendo, que va a ser este año, que a partir de mañana se monta, que vamos a tener justamente aquí atrás en el Muelle Uro, una esquinita muy interesante donde toda la familia va a poder compartir las novedades de Nintendo. Y después también, evidentemente, en Nintendo la apuesta que hace por Gamepolis con los 1.300 metros que va a montar de desarrollo, de producto y que va a ser una cosa bastante espectacular. Gamepolis cuenta con una propuesta para todos los públicos, además de ayudar a que Málaga siga siendo puntera en la era del polo digital y la convierta junto a Barcelona en una de las citas más importantes del país. El Polo Nacional de Conteos Digitales, que abrió el año 17, ha tenido una apuesta muy clara por el tema de videojuegos, que ayuda, no cabe duda, al desarrollo de todo lo que son estudios indie, creaciones independientes, de todo lo que hay que Málaga se ha convertido en un polo en materia de independientes quizás el más potente de España. Meta de videojuegos en general, más potente de Andalucía y en España, pues, detrás de Madrid y Barcelona. En la última edición de 2019, la cita gaming del verano contó con la presencia de más de 69.000 personas y tuvo un impacto económico de 10 millones de euros. Para esta edición se espera la llegada de 70.000 visitantes y que el impacto económico llegue a los 14 millones de euros. Antes del deporte, otras noticias también destacadas en formato breve. Los cursos de verano de la Universidad de Málaga han cerrado esta 20 edición como la de mayor participación, superando incluso las cifras previas a la pandemia, ya que ha reunido a más de 3.000 personas en los 27 seminarios y cuatro conferencias magistrales que se han venido desarrollando en las sedes de Marbella, Vélez, Málaga, Ronda y la capital desde el 28 de junio. Unidas Podemos por Málaga defenderá una moción ante Medio Ambiente para que el equipo de gobierno avance en la protección de la biodiversidad y la singularidad del Parque de Málaga mediante el impulso de su declaración por parte de la Junta de Andalucía como bien de interés cultural BIC. La Mancomunidad Occidental dispone de 14 embarcaciones durante el verano para la limpieza del litoral. Consiste en cuatro embarcaciones del litoral y diez de playa para la recogida de sólidos hidrocarburos y oleaginosos en la costa de Terremolinos, Benalmadena, Fongirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva. Juan Carlos Maldonado se integra en la candidatura de Por Mi Pueblo de cara a las próximas elecciones municipales. El que fuera alcalde de Mijas formará parte del partido de corte localista en el que confluyen integrantes de diferentes ideologías. Maldonado es actualmente diputado no adscrito tras abandonar Ciudadanos una vez que el presidente del ente supramunicipal, el popular Francis Salado, asumiera todas las competencias de las que se hacía cargo. El Málaga cae derrotado por 1-3 ante el Hull City en el primer amistoso de la pretemporada. En el partido se produjo el debut de cuatro de los diez fichajes blanqueazules en Rubén Castro Fransol, Manolo Reina y Juan Fran Moreno. El Málaga ha abierto su particular verdad de amistosos veraniecos en las instalaciones del Marbella Football Center enfrentándose a un Hull City algo más rodado. Así, Pablo Guedes repartió minutos con una mezcla de jugadores del primer equipo y el filial con la participación de cuatro de las diez nuevas incorporaciones blanqueazules como son Manolo Reina, Juan Fran Moreno y Fran Sol y Rubén Castro. En los primeros 45 minutos ya se pudo apreciar las ganas de fútbol que tenían todos después de tantos días de trabajo eminentemente físico. Aunque hubo oportunidades por parte y parte, al descanso se llegó con empate a cero. Nada más comenzar la segunda mitad llegaría el primer tante británico en un saque de esquina botado desde la izquierda al borde del área pequeña donde Yabok Greves cabecearía para batir a Reina. Pero solo cuatro minutos después y también de un córner pero sacado en corto, el central Andrés Caro acertaría elevarse por encima de todos para empatar con un cabezazo que se incrustó dentro de la portería del Hull. Pero poco tiempo podría saborear el Málaga el empate porque apenas dos jugadas después y nuevamente de un lanzamiento de esquina lanzado desde la izquierda, Alfred Jones volvería a adelantar a los suyos y casi sin solución de continuidad, Levy Coily subiría el tercero con un disparo cruzado desde la derecha tras control. No se movería más el marcador pero sí hubo oportunidades y en cualquier caso, los partidos de preparación están para sacar conclusiones y con seguridad los malaguistas las comenzaron a sacar en base a un equipo que combina juventud y veteranía para lograr al final de temporada el objetivo del ascenso. Creo que hay mucho fichaje por encima de 30 años y eso ya no va a ser excusa. Sí que es verdad que Málaga no necesita fichar jugadores jóvenes porque aquí talento sobra en la cantera. Se necesita lo que ha venido, jugadores que ya llevamos en este tiempo para ayudar a esos chicos jóvenes y para dar un paso adelante e intentar, por qué no, devolver al club a la categoría que tiene que estar en Málaga por lo que significa este club. El próximo amistazo del equipo será Antelcadiz en el mismo escenario aunque ya con el equipo instalado en la concentración de Estepona. Si no hay contratiempos, en el choque ante los gaditanos se estrenarán con la camiseta blanca azul los seis fichajes que no debutaron en este primer amistoso. Pues acabamos de enterarnos que Unicaja anuncia la vuelta de Augusto Lima. El pivot brasileño formado en los Guindos salió de Málaga hace ahora ya nueve años y regresa para reforzar la pintura. Más novedades, renovación también en el Costa del Sol Málaga. El club anuncia que María Pérez seguirá formando parte de las Panteras un año más. El Costa del Sol Málaga está consiguiendo uno de los objetivos primordiales en la confección de la plantilla para el proyecto 2022-2023 que no era otro que asegurarse un año más el bloque campeón que consiguió cuatro títulos y jugó cinco finales. El equipo malagueño continúa con su apuesta por un grupo de jugadoras que han elevado a otro nivel a las Panteras y las han colocado entre los mejores clubes del balonmano español. La última en sumarse es María Pérez que también estará la próxima temporada. Es la decimotercera renovación del conjunto de Suso Gallardo a lo que se suman los fichajes de Elena Cuadrado, Gabi Pessoa y Sol Azcune membres suficientes para volver a pelear por estar arriba. Ha sido un curso complejo para la canterana que en la pretemporada del pasado verano se produjo una rotura del ligamento interno, del ligamento cruzado y del menisco externo de la rodilla izquierda. Una lesión de gravedad que la ha tenido fuera de las pistas toda la campaña. Ahora se encuentra en la recta final de la recuperación y se irá reintegrando poco a poco con sus compañeras. Raúl Cantó renueva con el UMA el cierre murciano que apenas ha jugado en el último año debido a las lesiones. Llegó al equipo universitario en el mercado invernal de la temporada del año 2020 por lo que cumplirá su tercer curso vistiendo la camiseta verde. El álbum de cromos del UMA se va completando poco a poco. Se va acercando la fecha para empezar a competir en la élite nacional de futbol sala pero antes Tete debe tener su plantilla definida. En los últimos días se han producido anuncios importantes. Las dos primeras incorporaciones Pablo Ordóñez y Daniel Fernández y la continuidad del máximo goleador Fernando Cobarro que ya es propiedad del club tras finalizar su ubiculación con Cartagena. A estos nombres se une la renovación de Burrito un ala diferencial y ahora se suma el de Raúl Cantó que cuenta con mucha experiencia al máximo nivel para enriquecer al plantel otra campaña más a pesar que el último año se lo ha pasado casi en blanco a causa de lesiones. Sin duda una muestra de confianza por parte del club en un jugador que en anteriores campañas en Málaga ha demostrado ser un cierre de total garantías y que ayudará en cuanto finalice su recuperación a conseguir el objetivo de la permanencia. Creo que hemos dado un paso adelante y que queremos quedarnos en primera división creo que la Copa y los play-offs se han visto grandes movilizaciones de la afición tanto en Jaén como en el Arguelles así que mi mensaje para la afición es que nos sigan apoyando de esa manera porque eso nos empuja a conseguir grandes cosas como las que hemos conseguido este año. Nicaragüenses de Sevilla se adjudica la primera edición del torneo de diputación de béisbol disputado la Universidad Laboral en el evento participaron también los equipos independientes y tiburones de Málaga. El campo de la Universidad de Málaga ha acogido la primera edición del torneo de diputación de Málaga en una jornada que comenzó a las 10 de la mañana del domingo y se prolongó hasta casi las 7 de la tarde con la disputa de los tres partidos del triangular en los que participaron los equipos sevillanos de nicaragüenses e independientes y el anfitrión tiburones de Málaga. Tal y como se preveía el evento transcurrió por la senda de la igualdad con encuentros emocionantes de mucho nivel en los que se acreditó la calidad de los contendientes. Al final nicaragüenses se proclamó vencedor con independientes en segundo lugar y tiburones en tercera posición. En cuanto a galardones individuales el mejor pitcher del torneo correspondió a David Díaz del equipo vencedor mientras que el jugador local Carlos Aguirre obtuvo el premio al mejor beteador. En definitiva una jornada que además de promocionar este deporte en la ciudad sirvió de convivencia entre los integrantes de unos equipos que se conocen muy bien. Pues aquí tienen la previsión meteorológica para este lunes en la provincia cielos despejados vientos que soplan variables flojos en el litoral y de componente sur en el interior contra las temperaturas pocos cambios máxima 35 grados mínima esta cantidad del sueño con 22 grados. La devoción marinera ha vuelto a las calles de la capital malagueña después de la pandemia los malagueños han disfrutado tras estos dos años de las Virgenes del Carmen en los distintos barrios de la capital malagueña. La primera en hacer su salida desde la parroquia Nuestra Señora de las Angustias fue el Carmen del Palo tras un largo tiempo de monitorio recogimiento la patrona de los marineros volvió a traspasar el umbral de su templo a hombros de sus más fieles portadores. En pedregalejo la devoción tuvo que esperar como es habitual hasta las 6 de la tarde donde la patrona de los pescadores salió ante el fervor popular. Unas dos horas después la imagen llegaba hasta el lugar de embarque donde esperaban cientos de personas. El Carmen Perchelero salió el domingo la jornada volvía a amanecer con tintes marineros en el barrio del Perchel y en Málaga capital despertaban prestos a mostrar un domingo más tarde tal y como marca la tradición su fervor ante la Virgen del Carmen. A las primeras luces del alba emprendía su camino hacia el puerto. Frente a la bahía y a unos centenares de metros de una playa de la Malagueta ajena al ritual la embarcación se detuvo para encontrarse con la Virgen de Bronce que en manos de los buceadores elegidos para la ocasión emergió de su gruta submarina para ser venerada. Sobre las aguas ambas imágenes presidieron una salve marinera y una ofrenda floral en memoria de los fallecidos en el mar. El Carmen Coronada tuvo su acto litúrgico en la Catedral de Málaga donde a las ocho de la tarde y acompañada de miles de malagueños puso rumbo a su templo perchelero. La Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés y la historia de su iglesia van de la mano una tradición que se remonta hace más de un siglo y que sigue tan viva e intacta como al principio. Como cada año los vecinos de la colonia no dejaron de arropar a su patrona salida que se celebra y va de la mano de las fiestas que se llevan a cabo en el barrio. Pues con la Virgen del Carmen concluimos este lunes 18 de julio más noticias a partir de las ocho y media. y media.